Bueno, vamos a ver el reto que era la jugada esta semana, la han llamado la jugada Alves y vamos a ver si lo consiguen los chavales. Espera un momento, espera un momento. Roncero, ¿la jugada Alves cuál sería? No, la jugada Alves te lo digo yo. Cállate, cállate. En que cuando te entra un jugador que va a la pelota, tú ya en el aire haces 10. Te digo una cosa, te digo una cosa, a un tío que le pasa eso, yo también expulso al otro. Alves se lo pongo. ¿Es eso este cacharro? Bueno, un poquito. Merece un rinforo. Y chapela del octavo de oro. Merece un reply.